Aunque se han mejorado los combustibles de los vehículos, además de los programas para evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, el incremento del parque vehicular no ayuda a que bajen las contingencias ambientales y los meses del temporal de invierno siguen siendo los más difíciles para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. El doctor Mario García Guadalupe, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, mencionó que la quema de pirotecnia y otros factores como el exceso de vehículos y las actividades industriales han provocado que en Guadalajara se disparen los niveles de contaminación entre los meses de octubre a mayo. Los meses más importantes son desde octubre hasta mayo. O sea, estamos considerando que la contaminación está, a excepción de que a finales de año haya la quema de fogatas, la quema de pirotecnia, en mayo los incendios forestales, abril también, etc. Entonces, hay excepciones en que esos niveles se pueden ir más arriba por estos incendios. Entonces, nosotros hemos identificado abril y mayo por los incendios forestales. El investigador mencionó que al año se registran 150 días con mala calidad de aire, lo que afecta directamente a la salud de las personas, sobre todo en las zonas bajas de la zona metropolitana de Guadalajara. Va a buscar las zonas más bajas. Esto quiere decir que tanto Miravalle, Las Pintas, Santa Fe, hacia esas estaciones se concentran los mayores niveles de contaminación. Observamos que esta loma rural en ocasiones llegaba un poco... Sí, bueno, en general en todas las zonas. Digamos que la zona norte es la más privilegiada en este caso, digamos la que tiene los menores efectos. Por último, recomiendo atención a los menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de evitar realizar actividades físicas y recreativas al aire libre por las mañanas. Las imágenes son de Yacir González. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña. ¡Gracias! ¡Gracias!